¡Gosalera! En el 35 llegó el segundo para los locales, tras una buena jugada en banda de Ibson, que de borda la pone atrás para que Emerson fusile de pundera, sin piedad. Al borde del descanso, Volanos lo intentó desde fuera del área sin éxito, y en el tiempo de descuento, Adriano golpeó de nuevo. El lanzamiento de falta magistral significaba el tercero para el Flamingo, el segundo en su cuenta particular. Y esperaba una segunda parte muy larga para los visitantes. Continuó el dominio del clubo más querido de Brasil. Toro obligó a un buen esfuerzo al portero con su tiro desde fuera del área. Luego Leo Moura forzó un penalti un tanto dudoso, que Adriano ejecutó sin vacilar ni un solo momento. Así que hat-trick del emperador en Maracaná para la victoria por 4-0 sobre el Internacional, para que el Flamengo se sitúe sexto, el Internacional descienda hasta el segundo puesto. Y además, en el Clásico Paulista, el Corinthians con Ronaldo de titular, venció por 3 goles a 1 al campeón Sao Paulo.